Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video al canal. Esto es Ecomanualidades, yo soy Tania y si es la primera vez que nos visitas, te quiero invitar a que te suscribas en la letrita roja de aquí abajo que dice suscribirse y actives la campanita. También te quiero invitar a que me sigas en mis otras redes sociales que es Facebook e Instagram y me encuentras como Ecomanualidades con Tania. El día de hoy vamos a hacer una canastita con dulces para regalar en San Valentín. Espero que les guste, comenzamos. Bueno, para comenzar vamos a necesitar una canasta del tamaño que ustedes quieran y como ustedes quieran, esta es alusiva a la temporada y la compré en Prichos por 20 pesos aquí en México, ¿verdad? pero ustedes pueden utilizar la canasta que ustedes quieran, igual del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es, vamos a forrar lo que va a ser nuestro tabique floral. Yo voy a utilizar este, ¿sí? Vamos a forrarlo para que no se vea tan mal nuestro trabajo. Yo en este caso lo voy a forrar en color blanco, pero ustedes lo pueden forrar en cualquier color que quieran, puede ser en rosa, en rojo, el color que ustedes mejor, listo, ya lo tengo aquí ya forrado lo que es mi tabique. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a apartarlo un poquito y vamos a utilizar dulces de los que ustedes quieran, como ustedes los quieran, pueden ser papas, dulces, chocolates, del material que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a utilizar también lo que son palitos de brocheta, de estos, ¿sí? De los de bambú. Vamos a comenzar a pegar lo que van a ser todos nuestros dulces que vayamos a colocar con silicón. Si vamos a aplicar silicón, por decir estos que son grandes, yo le voy a poner dos palos y los voy a esconder en el doblez de la bolsa. Y como estos son grandes y están más o menos pesadas, le voy a poner dos, pero ustedes si solo es uno, un dulce menos pesado, pues pueden ponerle una sin ningún problema. Las vamos a tratar de esconder debajo de aquí y si no se puede, pues entonces ya nada más no más parejas que nos vayan a quedar. Sí, miren, y aquí ya los cierro y ya no se ven los palos por la parte de atrás. Así vamos a hacer entonces, por decir en este que es chiquito, pues con una basta, con un palito basta. Igual aquí yo lo envuelvo y ya no se va a ver, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto con todos nuestros dulces y ahorita continuamos. Ya tenemos todo lo que son nuestros dulces ya empalados, me diría por decir estas son las papas, yo le puse dos para que las aguanten, estas por decir también están pesaditas que son pasitas, con chocolate también le puse dos. Sí, ahora que ya tenemos todo lo que vamos a colocar de dulces, no importa que le pongamos los palos largos o cortos, ahorita esto se va a acomodar y tal vez vamos a cortar algunos o así, ¿sí? Entonces aquí esto ya lo tengo aquí y yo hice estas dos brochetitas de bombones por si necesito tapar alguna otra cosa, pero esto ya es pues opcional. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, el peluche que vayamos a colocar sobre lo que va a ser nuestro arreglo, lo que yo les recomiendo hacer es dos cosas. Una, juntar dos palitos de brocheta y por la parte de la punta enterrarlo a lo que va a ser nuestro peluchito haciéndole un pequeño hoyo con silicón. Pero si ustedes no quieren maltratar tanto el peluche, lo que yo voy a hacer con este es pegarle, pone un popote para el globo, voy a colocar silicón y le voy a poner un poquito de cinta diurex, ¿sí? A lo que va a ser nuestro peluche para que no se maltrate lo que es la base de diurex en la parte de abajo o donde vayan a poner su chupón y después ahí colocarle silicón para poder pegar lo que es nuestro chupón y ya no se nos mueva el peluche. Pero esto ya es a gusto de cada quien. Sí, miren, ahí por decir, ya tengo el diurex, lo que tendría que hacer aquí es medirle si ahí me queda y si ahí alcanza a agarrar bien por la parte de aquí y la parte de aquí. Entonces yo voy a colocar el silicón en esas partes que se ve aquí y se ve aquí abajo y voy a poner lo que es mi chupón y así ya no se me maltrata el peluche, pero esto, repito, ya es opcional. Miren, ya aquí ya me quedó ya pegado lo que es mi peluche, ¿sí? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a regresar con nuestra canasta y vamos a pegar lo que va a ser nuestro tabique floral para que ya no se nos mueva. Le vamos a echar unos puntitos de silicón por la parte de abajo para que ya no se nos mueva lo que va a ser nuestro arreglo. Y lo pegamos. Sí, ahí ya tenemos pegado lo que es nuestra base. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a acomodar nuestro peluche, vamos a cortar el propote al tamaño que necesitamos. Más o menos haría por ahí. Y lo vamos a clavar. Yo creo que le corto otro pedazo para que quede más abajito. Y a esta altura yo quiero que me quede ahí ya que... Sí, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a empezar a acomodar lo que van a ser nuestros dulces. Recordando que los dulces más grandes siempre tienen que ir por la parte de atrás. De nuestro arreglo. Para que no tape, no de enfrente. Y si estas galletitas también están pesadas, pues por la parte de atrás para que no me vaya a ganar el peso. Sí, y así vamos a ir acomodando todo lo que son nuestros dulces. Como queramos que vayan quedando. Aquí, bueno, si me quedaste un paso entre estos dos, pues meto esto. Tratando de que el peluche tape los palos de la parte de atrás. Así vamos a ir acomodando todos nuestros dulcecitos. Como mejor nos convenza o nos parezca nuestro arreglo. Recuerden que el dulce de enfrente siempre tiene que ir tapando. El palo de atrás. Siempre. Para que le dé mejor vista a nuestro arreglo. Por decir, este me quedó largo, miren. Entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a cortar. Lo saco y corto más o menos al tamaño que quiero que me quede. Sin problema. Sí, ahí está bien. Y así nos vamos a ir arreglando todo lo que son nuestros dulces. Recordando tapar con los dulces de enfrente el palito del dulce de atrás. Ahí quedó. Y aquí sí le voy a poner yo lo que son mis brochetas de los dulces. Para que se vea un poquito más lleno mi arreglo. Voy a poner uno ahí y el otro por aquí. Sí, y así ya me quedó. Ahora lo siguiente que vamos a hacer para que no se vea nuestra base. Vamos a acomodar papel. Puede ser del que venden ya en tiritas o podemos hacer lo siguiente. Vamos a apartar un poquito nuestro arreglo. Y vamos a cortar en papel china. Yo para que me dieran estos pedazos, yo los corté en ocho partes. El pliego de papel china lo doblé por la mitad, luego otra vez por la mitad, por la mitad, por la mitad. Sí, fueron seis veces los que yo lo doblé para que me salieran de este tamaño. Son rectángulos. Yo voy a utilizar en color rosa y en color rojo. Que se podrán que son los colores. Pero ustedes pueden utilizar de los colores que a ustedes mejor les convengan. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner uno rojo. Y uno rosa encontrado. De esta forma. Que las puntas salgan. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a meterles un lápiz, una pluma, un marcador, lo que ustedes quieran. En la parte del centro. Y vamos a subir nuestras puntas. Ya cuando lo tengamos así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar en la parte de aquí abajo. Y con ayuda de un palito, de estos igual de brocheta, lo vamos a poner por el centro. Y lo vamos a clavar en lo que es nuestro arreglo. Para que ya no se los mueva y no utilizar silicón. Así de esta forma. Y vamos con otro. Igual uno y uno. Los cruzamos. Que las puntas queden encontradas. Metemos nuestro lápiz en la parte del centro. Subimos. Sacamos. Aplastamos un poquito y vámonos a clavarlo en lo que es nuestra base. Y así ya no se nos va a mover nuestro papel. Sí, y así lo vamos a hacer por todo el rededor de nuestra canasta. Tratando de tapar lo que va a ser nuestra base. Y no se vea. Así es como ya nos quedó nuestro papel. Y así por la parte de atrás. Y ya se tapó nuestra base y nuestros papeles. Y nuestros palos. Sí, ahora ya por último lo siguiente que podemos hacer es colocarle un moño. Yo en este caso pues ya tenía este moño. Sí, que son dos moños sencillos. Este y en lo que trae en el centro. Y ya lo voy a poner por la parte de enfrente de mi arreglo. Puede ser pegado con silicón o con el material que ustedes quieran. Con yures. O como ustedes quieran lo pueden ir pegando. Su moño. Sí, y miren. Ahí ya me quedó mi moño. Y listo, así es como nos va a quedar nuestro arreglo de dulces para San Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!